Soy soltero y hago lo que quiero Contento estoy, nadie me viene a paquear Soltero soy y hago lo que me plazca Desde que estoy soltero vivo la vida a fuego Nadie me controla, juro que leseo Estoy ready para el sanduqueo Desde que estoy soltero vivo la vida a fuego Nadie me controla, juro que leseo Estoy ready para el sanduqueo Ready pa' lo que sea, me voy pa' la brega Que se acerquen todas que hoy se le sea Pulma, pulma, nadie se marea Desde hoy vacío donde sea Bomba, carrete, viola, buena bola Esto se hizo para disputar Solteros y solteras a bailar Que desde hoy queda la embarrada Estoy soltero, sigo disfrutando Por la discoteca me voy alcoholizando Nadie se está calmando No vamos a parar, vamos a seguir carreteando Estoy soltero, estoy soltero y disfrutando Tomo y me voy descontrolando Hoy toda la noche hay mambo Y las solteras me están anhelando Desde que estoy soltero vivo la vida a fuego Nadie me controla, juro que leseo Estoy ready para el sanduqueo Desde que estoy soltero vivo la vida a fuego Nadie me controla, juro que leseo Estoy ready para el sanduqueo Nadie me viene a paquear, voy a disfrutar Solterona no quiere que nadie venga a paquear Que nadie venga a molestar Sin solteros a vacilar Soltero es que se pasaba acá Desde que estoy soltero vivo la vida a fuego Nadie me controla, juro que leseo Estoy ready para el sanduqueo Desde que estoy soltero vivo la vida a fuego Nadie me controla, juro que leseo Estoy ready para el sanduqueo Directamente desde C-H-I-L-E Es el Chirky y el Capitán Pepe Y ya tú sabes cómo es C-C-Cesar Prestige de Producer Y ya tú sabes, esto es Esta sí venimos a partir Ja, ja, ja Au La 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 Tu mira, tu aprenderás Mi canción no te lee De la 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 la, la 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 Mi canción no es No importa No importa